Después de muchos días de fiesta y celebraciones, hemos vuelto a la normalidad del día a día. Por eso toca hacer balance de lo acontecido y en la encuesta de esta semana os preguntábamos sobre la cabalgata de Reyes 2018. Su estética, su organización, los regalos, cada uno tiene su favorito. Por eso a la pregunta que os hemos hecho de ¿Qué os ha gustado más de la cabalgata de Reyes 2018? La opción más votada con un 35% es la que alaba la organización en general. Muy de cerca le sigue la opción en la que se destaca el recorrido, las carrozas y la vestimenta de los Reyes Magos con un 30%. Con un 20% del total se sitúa la animación y la participación. Tras ella, la entrega final de regalos a los niños, novedad este año, que ha recibido un 15% de vuestros votos. Y por último, sin ningún voto recibido, se encuentra la opción en la que se dice que no me ha gustado, ya que soy más de otras actividades. En nuestra siguiente encuesta queremos preguntaros sobre la festividad de San Antón que se celebra este fin de semana en Calamocha.